¿Cómo estás, Erika? Bienvenida a Bazar Nocturno TV. Estoy muy contenta por haberme invitado, porque lo que yo hago es para ustedes, no para mostrar mi persona ni para hacerme famosa, sino para que el mensaje y la palabra de Dios llegue a sus corazones y a sus mentes. Sin embargo, Erika, eres muy famosa, no nada más aquí en Zacatecas. Tu fama ha trascendido a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy en día eres un referente de las redes sociales, estás en todos lados. Todo el mundo que te ve en la calle te saluda, Y muchos otros te piden que les autorices grabarte Y yo no sé si tú accedes o no accedes Pero el chiste es que tú estás en todas las redes sociales de muchísimas personas ¿Cómo te sientes? Así es, sí, la gente me pide videos o fotografías Yo digo, no, no se me ha subido la fama ¡Cárenlo! ¡Cárenlo! ¡Ay, vale ser loca! ¡Qué pedo! Llegué a sentir un poquito, sí, de orgullo Porque digo, bueno, cuando me hablaban bonito me sentía muy bien Y cuando me ofendían, pues me enojaba o sentía rencor Yo creo que eso es orgullo Pero ya dominé mi orgullo y digo, pues si me ofenden es gaje del oficio A nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo ofendieron? También lo llamaron loco Entonces digo, que si me ofenden, pues que Dios los bendiga Y que Dios les ilumine su mente y su corazón Para que un día comprendan la palabra que se les está dando Oye, Erika, y vaya que, bueno, no sé Vaya que puede pasar, ¿no? A todos los que nos dedicamos a cierta actividad Pues de repente hay gente a la que no le caemos bien Hay gente a la que sí le caemos bien Y hay gente que nos va a criticar por muchísimas razones A veces nada más por criticar, por fregar Quiero preguntarte si en algún momento tú te has sentido muy lastimada Muy ofendida Y que eso haya de alguna manera doblegado tu espíritu Para todos los de Zacatecas, no estoy loca Estoy pero bien lista y bien feliz A viaje y viaje Sí, pues lo que más me doblegó es que Sobre todo las mujeres, no todas Muchas muchachas se burlan de mí Que digo, bueno, es gaje del oficio Pero a veces no toman en cuenta mis mensajes O hay muchachas, ay, tómese una foto conmigo Pero se siguen vistiendo indecente Mostrando su pecho Usando pantalón apretado Que no debemos usar pantalón las mujeres Entonces, pues soy famosa Pero como me ven como una artista En realidad no están tomando en serio mi mensaje No todos Hay gente que sí lo está tomando en serio Y me lo han dicho Y sobre todo son personas de fuera De otros estados, hasta de Estados Unidos De Puerto Rico Me encontré un joven que vino de Puerto Rico Yo veo que él sí Él me dijo que él sí había tomado en serio mis mensajes Y que lo estaba Que en Puerto Rico también ven mis videos Oye, Erika Y bueno, si bien dicen Nadie es profeta en su tierra ¿Te queda el dicho o no te queda? Claro que sí Hace rato vi una señora y me dijo Nadie le va a hacer caso aquí Todos nos vamos a ir al infierno Le digo no No, así me dijo Pues esos comentarios Sí me dan Más que coraje Me dan tristeza Porque Pues yo quisiera que el mensaje Realmente llegara a sus corazones Y no nomás Ya muchas señoras Dicen que no van a cambiar Ya no nada más Las muchachas andan indecentes Las señoras Se salen a la calle Prefieren descuidar el hogar Y andar con las amigas O paseándose en la calle Sin hacerle comer Comer al marido Sin tener la casa limpia Ni ver que ven sus hijos En internet Andan nada más Y exhibiendo su cuerpo Señoras Exhibiendo Y me han dicho Para que me vean Así me lo han contestado Yo sé Precisamente Erika Pues vivimos en un mundo En el que todo está Muy al alcance De la mano ahora ¿No? Hoy en día Por ejemplo Los niños de tres años Ya traen su tableta Su teléfono celular Y le pican Y le pican Y le mueven Y ahí están viendo videos Y ya El chiquillo Es más listo Que nosotros En las cuestiones Tecnológicas Los papás También le dan Al niño Como que el teléfono Noten para que no me estés molestando ¿Qué opinas precisamente De los avances De la tecnología Y cómo a los seres humanos Cómo a las familias Pues nos ha venido a afectar También ¿No? Sí Pues la tecnología Se ha convertido En el dios de las familias No de todas De la mayoría Los papás Quieren seguir su vida Aparte Como si fueran solteros Yo un señor Me lo encontré Y me dijo Ay Llego tan cansado Del trabajo Mi hijo quiere jugar conmigo Pero yo estoy tan cansado Que le digo que no Y pues mi hijo Se pone con el celular Fíjense Yo digo Si deberás amar a su hijo Pues vencería el cansancio Claro Y jugaría con su hijo Porque los hijos Lo que quieren Es comunicación Que los papás Los abracen Que les den besos Que los escuchen No que les den Ten tu tablet Ten tu celular Toma hijo Vete a la disco Vete al bar Eso es lo que hacen Muchos papás No todos Pero además muchos